No tenía más motivos para transitar Es hora que lloré otra vez, volveré a empezar No tenía más motivos para transitar Es hora que lloré otra vez, volveré a empezar De tropisos y traspiés se supo remontar Fue la densa madrugada la que trajo claridad De tropisos y traspiés se supo remontar Fue la triste madrugada la que trajo claridad Parecía que otra vez estaba en pie 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 Malas, malas, malos y así otra vez Cicatrices y heridas que aprenderé a llevar Malas, malas, malos y así otra vez estaba en pie Cicatrices y heridas que aprenderé a llevar El camino cuesta arriba ante la adversidad De andar contra corriente entre tanta oscuridad Parecía que otra vez estaba en pie 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 Parecía que otra vez estaba en pie